Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos el agradecimiento por acompañarnos una vez más en el programa de la entrevista. Hoy nos encontramos en el despacho de la alcaldía de la ciudad de Tunja, cumpliendo una cita que nos hemos dado con ustedes, nuestros seguidores, y así mismo con el señor alcalde que muy amablemente nos ha recibido para saber cómo va la ciudad. Sabemos que están iniciando una administración, pero realmente hay muchos detalles, cosas, programas que él nos puede contar. Doctor Pablo, gracias por recibirnos. Bienvenido a nuestro micrófono. No, mil gracias a ustedes. Estamos en esa obligación democrática de, a través de estos medios, darle información a la ciudadanía. Por eso estamos aquí con todo gusto. Doctor Pablito, iniciemos con el plan de alimentación escolar. Al fin arrancamos, se inició. ¿Cómo va ese proceso? El proceso está bien, se está ejecutando el contrato, he pedido información a la supervisión, se encuentra dentro de la normalidad de la ejecución del plan alimentario para Tunja, se hizo el proceso de licitación, totalmente objetivo, la empresa viene prestando el servicio, he hecho algunos seguimientos en colegios, no faltan la queja de los estudiantes, desde los profesores, respecto a los menús, pero la verdad es que eso está técnicamente organizado y se está cumpliendo como aparece en las minutas en el contrato. Es lo que está autorizado. Sí, sí, dentro de la normalidad. ¿Ya se llegó a un 100%? Estamos en el 100% en la prestación del servicio, sí, estamos en el 100%, llevamos ya un mes largo en la prestación del servicio y ya casi tenemos que estar alistando la próxima contratación, esto es corriendo, esto es corriendo. Bueno, en la parte que le corresponde a la gobernación, ¿ya la están también ejecutando? Sí, también se está ejecutando, precisamente ahora tenemos que reunirnos para definir algunas contrapartidas que tenemos que dar a la gobernación para asegurar la alimentación escolar, especialmente de básica secundaria. Bueno, y hablando de estudio, ¿cómo va ese proyecto de la jornada única? Muy bien, el proceso de la jornada única, pues ese fue un compromiso que nosotros hicimos con el ministerio hacia el mes de enero, mediados del mes de enero, y precisamente por esa razón hemos estado frecuentemente visitados por la parte de infraestructura del ministerio para definir qué colegios van a entrar en esa primera fase de la jornada única. Se definió ya el Gonzalo Suárez Rendón, el Julio Ciber y la normal Leonor Álvarez Pinzón. En una primera etapa hubiéramos querido que fueran otros tres colegios más, pero teníamos que ajustar primero al interior del presupuesto de la alcaldía una contrapartida para efectivamente, con la disponibilidad, organizar esta primera fase, fase que hay compromiso del ministerio terminarla al mes de diciembre para que esos tres colegios que nombré anteriormente, Gonzalo Suárez, Julius y Leonor Álvarez Pinzón entren en jornada única, ojalá, a partir del segundo semestre. Y la infraestructura educativa queda totalmente terminada para el año entrante. Esa jornada única, ¿qué horario tendría? O sea, ¿qué es lo que están viendo ustedes para hacer con esto? Esa jornada única no va a ser dentro del esquema que tiene el gobierno nacional. La hemos solicitado nosotros que sea muy flexible y de acuerdo a las condiciones de la ciudad. Pero yo tengo que manifestarles que es una jornada que va de 7 a 12, común y corriente, con una hora de almuerzo, una hora de almuerzo que tampoco es obligatoria para el estudiante. Si el estudiante quiere tener el servicio, nos lo debe manifestar para brindarlo. O si no, puede salir a su casa a tomar el almuerzo y regresar en horas de la tarde a estudiar de 2 a 4 de la tarde. En una jornada muy flexible, les hemos dicho a ustedes, queremos reforzar lo que es el idioma, queremos reforzar el trabajo en equipo, queremos reforzar competencias ciudadanas. Y desde luego, si hay estudiantes que quieran reforzar una línea específica de conocimiento, en el conocimiento básico y fundamental, lo podrán también estar haciendo. Bueno, se tuvo una visita del DNP, sus delegados, estuvo Secretaría de Infraestructura Municipal, Infraestructura Apartamental, haciendo una visita a la obra del Terminal del Transporte. Nos informaban que iba en un avance más o menos del 30%. ¿Cómo va eso? ¿Si la tendremos para octubre, como nos dijeron? No, yo no creo que la tengamos para octubre 19, no la vamos a tener. No la vamos a tener por varias circunstancias. Una, por ejemplo, está pendiente de que nosotros desde el municipio invirtamos unos recursos que son del DPS con relación a la cárcava que debemos manejar para que desde el terminal se recojan las aguas lluvias que van a salir de allí. Esa podría ser una demora y de hecho es una demora en un proceso que nosotros estamos adelantando, que se inició el año pasado y que por algunas circunstancias procedimentales se tuvo que demorar ese proceso de contratación. Lo recibimos nosotros y tenemos que ajustarlo en la parte técnica porque ya hay circunstancias nuevas sobre el terreno que nos toca considerar en la parte técnica. Ya está revisado en esa parte y la semana pasada pasó a contratación para que comiencen el proceso ya de contratación, de adjudicación, de contratación, porque adjudicar sería la parte final. En un proceso que debemos demorarnos por lo menos unos 45 días aproximadamente, pues si todas las cosas salen normales. Pero, por ejemplo, hay otro proceso que debió demorarse y fue en el traslado a unas líneas de alta tensión que esos son tiempos que demoran en la obra principal y que pueden ser motivo de ajuste a la finalización del contrato. Pero hay otra cosa y es que sobre la doble calzada el terminal debe construir una vía alterna para el ingreso del transporte público hacia el interior del terminal. Debe hacerse un puente peatonal que siempre afecta sobre la doble calzada, por eso requieren un permiso de la ANI Un permiso de la ANI que también está en proceso y que también se va a demorar un ratico. Circunstancias que van a obligar que esa obra seguramente a 19 de octubre no va a estar. Aspiramos ojalá que esa obra que está en un 30% hoy, que cuando uno asiste, va al lugar y revisa, la verdad sale uno muy conforme porque se ve el trabajo, se ve maquinaria, se ve personal, se ven materiales utilizados en la obra, se ve un avance importante de obra y aquí le tengo que decir que se ve la majestuosidad de lo que puede ser esa obra si llega a su final. Tenemos que hacer un esfuerzo grande, grande, muy grande, tanto departamento, constructores, interventores, supervisores y el municipio, sin tener un recurso allá, pero sí está dentro de una supervisión que puede estar haciendo porque son obras que se están construyendo y que van a ser definitivas para la vida de nuestra ciudad. Por eso tenemos que estar muy pendientes de la ejecución de esa obra, que se hagan sus términos y que sea una obra que efectivamente le quede a la ciudad porque le va a dar otra cara a la misma. En recursos yo creo que la plata va a alcanzar, yo creo que la plata va a ser suficiente, esperemos que sí. De todas maneras hemos entendido también como municipio que nuestra obligación una vez termine la obra es hacer la dotación. A eso iba yo. ¿Esa plata de la dotación no está incluida en el valor que vimos allí en la visita? No está incluida. No, porque esa sería una obligación ya del municipio, pero con toda también, con toda la responsabilidad tenemos que asumirla porque nosotros queremos entregar esa obra al municipio en funcionamiento. ¿Y eso estamos hablando de cuánto más o menos? Yo le calculo como un añito más. ¿Y en valor lo que le corresponde al municipio? En la dotación, muy rápida, yo podría decirle que puede estar entre 3.000, 3.500 millones de pesos la dotación del terminal. ¿Se ha definido algo? ¿Se ha ido conversando con la gobernación? ¿Cómo va a ser el manejo del terminal? ¿O aún no se ha establecido? No, que nos hayamos sentado de una manera ya formal a hacer ese proceso, no. Aún no lo hemos hecho. Sí hemos conversado, pero definitivamente lo que sí es un hecho es que es una obra que está en el municipio y que la competencia para la operación de ese terminal le corresponde al municipio. Vamos a hablar con... La idea es que de manera concertada con el gobierno departamental se organice ese tema. No va a haber ningún problema. Bueno, yo le hago esta siguiente pregunta porque me ha llegado el chat, precisamente yo acostumbro a comentarle a la gente que nos sigue, vamos a entrevistar al señor alcalde, vamos a entrevistar al gobernador, vamos a entrevistar secretarios diferentes y ellos nos hacen llegar preguntas. ¿Alguna decisión se ha tomado para el manejo con el personal que trabaja ahorita en el terminal actual, con los que tienen sus casetas, con los que mueven los ciertos locales, sus comidas? Ese es un tema que nosotros hemos visto desde la parte de la Secretaría de Desarrollo. Para nosotros es un problema porque yo considero, y la verdad no pueden engañar a la gente, no creo que todas las personas que están en el terminal puedan llegar al nuevo terminal. Por eso tenemos que hacer un trabajo muy fuerte desde el municipio en materia de capacitación y de posibilidades de empleo para esas personas que hoy están en el terminal y que seguramente no podrán estar en el terminal nuevo por circunstancias de operación del nuevo terminal. Sí, claro, ya cambia. Pero sí tenemos que montar un programa especial para ellos donde les garanticemos también algunas posibilidades alternas y esas posibilidades alternas pueden estar por el lado de la alimentación escolar, generándoles algunas posibilidades desde allí. Bueno, doctor Pabrito, se hablan estos días de un empréstito que va a solicitar usted la autorización ante el Consejo, son 30 mil millones. ¿Para qué van a ser? Estamos endeudados, ¿no? El municipio está endeudado. Esos 30 mil millones de pesos que nosotros queremos hacer llegar es simple y llanamente para hacer cofinanciación. O sea, nosotros lo que queremos es que si hacemos ese empréstito, ese empréstito rinda por lo menos tres veces más y lleguen tres veces más recursos de lo del valor del empréstito. Parvay. Expliquemosle a la gente que nos ve qué es cofinanciación, porque ustedes saben de qué están hablando, de pronto yo lo entiendo, pero la gente dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Por qué o para qué? Es el case que toca poner para que llegue más plata. Para que el gobierno central le aporte para educación, le aporte para vivienda. Por ejemplo, yo creo que ahora tuvimos que hacer un esfuerzo grande en materia de funcionamiento del municipio, la verdad es esa, tuvimos que hacer un esfuerzo grande, tocaba tomar la decisión. O contratamos muchas OPS o ahorramos un poquito la platica y se la presentamos al ministerio para poder traer recursos para lo de infraestructura educativa. Hicimos un esfuerzo de 6.200 millones de pesos, pero ya vamos a firmar un convenio por 19.000 millones de pesos. O sea, es 2.5 más plata de la que nosotros logramos invertir y en un esfuerzo grande. Eso es muy importante para la ciudad y de ahí pensamos sacar para completar el otro casi 40% del total de la infraestructura educativa del municipio, de ahí tenemos que hacer la compra de unos lotes porque aseguramos con la compra de un lote la construcción de un megacolegio al lado de Antonio Santos que más o menos está por el orden de 12.000 millones de pesos. aseguramos pues la construcción de la rural del sur, tenemos que dejar unos recursos ahí importantes para decirle al ministerio de salud, mire, hemos comenzado la obra del hospital, tenemos esta platica en caja, pero mire, vamos a poner esta otra platica, ahora usted el ministerio que nos da, cuánto aporta para garantizar la terminación de esa obra y la dotación de esa obra. Aspiramos que desde el ministerio seamos escuchados, vean el interés que tiene el municipio en la construcción de su hospital de baja complejidad, vean el esfuerzo que ha hecho el municipio por tener ese hospital y recibamos pues con ese apalancamiento los recursos que necesitamos para garantizar su terminación y la dotación del hospital de segundo nivel, que sería otra cosa muy buena para la ciudad. Claro, y muy necesaria. Otra plata que tenemos ahí es también para decirle al señor ministro de agricultura, aquí tenemos la plata para cofinanciar la construcción del frigorífico municipal. Esa es otra que es... Ese es el que viene a reemplazar el matadero que ya no existe aquí en Tonga. Sí, pero con unas características adicionales y es que no estamos hablando de una planta de sacrificio, sino de un frigorífico. Es decir, que eso nos da la idea de que allí se va a dar valor agregado al sacrificio y un valor agregado que implica la generación de empleo. Entonces a veces la gente dice, pero ¿por qué no dan OPS? ¿Por qué es la única forma? No, porque mire, en la medida en que nosotros hagamos un esfuerzo por este lado en OPS, garantizamos cofinanciación. Y en la medida en que llegue mucha plata a la ciudad, pues va a haber inversión y eso genera el tipo de empleo de otra manera. Correcto. De otra manera. Pero tenemos que ser muy ágiles y yo, mire, desde que estaba en campaña siempre, siempre manifesté que el primer año íbamos a hacer el esfuerzo que fuera necesario para que la mayoría... Para apretarnos el cinturón. Para que la mayoría del presupuesto que tenemos nosotros, pues lo podamos ofrecer de cofinanciación para traer muchos recursos y poder hacer ejecución de obras importantes como la que le estoy señalando. Hemos también indicado allí que hay que dejar una reserva especial en ese empréstito para, si nos ofrecen, si de verdaderamente nos adjudican los Juegos Nacionales del año 2019, pues tener la contrapartida para poder ofrecer esos dineros. ¿Cuánto debe aportar el municipio al de pronto designarlo como parte de esos Juegos Nacionales? En porcentajes estamos hablando que la nación debe poner el 60%, el departamento el 20% y el municipio el 20%. Y en un presupuesto muy global que nosotros presentamos a Coldeportes, estaríamos hablando de que el municipio podría estar dando unos 10 mil millones de pesos, pero la inversión total en el municipio estaría alrededor de casi los 60 mil millones de pesos en infraestructura deportiva. Luego eso es bien importante para nosotros. Podríamos contar con una terminación de un estadio, una terminación del patinódromo. El patinódromo, adecuación, mantenimiento, construcción de la piscina olímpica, porque ese deporte va dentro de la propuesta, está para que sea en Tunja, para asegurarle a Tunja la construcción de su piscina olímpica. La verdad que si Dios nos ayuda y el presidente está en su entera voluntad de darle a los boyacenses los Juegos Nacionales del año 2019, vamos a tener otra oportunidad muy importante los Tunjanes. Sí, y no solamente Tunja se va a beneficiar, porque está Paipa, está Sogamoso, Huitama, Sogamoso y posiblemente Chiquinquirá también. Chiquinquirá también. Pero nosotros tenemos que hablar de Tunja porque casi que el 50% del total de la propuesta se va a realizar en Tunja. Bueno, ¿qué concepto le dio a usted la visita que hicieron los de Coldeportes? Muy buena impresión. Lo que yo vi, uno siente, uno ve las caras de las personas al momento de revisar los escenarios y siente uno que sí estamos preparados para realizar esos Juegos Nacionales aquí, que hay alguna posibilidad, pero por encima de esa parte técnica de escenarios y de cualquier otra cosa está la decisión del presidente de la República. Tenemos que hacer un trabajo político muy grande y de lobby, de protocolo ante el presidente de la República. Tenemos que hacer lobby allá. Eso tenemos que hacerlo y la clase política así lo ha entendido, la clase empresarial, la dirigencia deportiva, todo el departamento así lo ha entendido, nuestras cabezas, nuestras caras de mostrar como nuestra carranga, como nuestro ciclismo, han estado muy pendientes allá también y pues Monseñor también está dispuesto a apenas nos den la audiencia con el presidente a irnos todos a pedirle que nos dé esa posibilidad de celebrar los Juegos Nacionales del año 2019 para la ciudad y por eso el empréstito también estaría ahí en reservita para eso. Es un empréstito que nosotros no estamos diciendo que lo vamos a utilizar al 100%, lo vamos a tramitar y lo vamos a invertir en la medida en que vayamos necesitando, en la medida en que vayamos necesitando. Si no lo necesitamos total, pues no lo utilizamos, no lo vamos a utilizar, pero sí que nos lo autoricen para con toda la libertad poder decir que está comprometido en una empréstita. Bueno, hace unos días vimos en el auditorio del CREM, que tuvo muy buena afluencia, la presentación del plan de desarrollo, estuvieron los secretarios, estuvieron explicando cada uno su línea, pues ¿cómo fue la aceptación? Usted como alcalde ya, pues que ya tuvieron que recogerlo, digamos, ya lo están terminando, digamos así, para presentarlo. Yo lo que veo es un proceso muy bien hecho. Es la primera vez que se hace de esa forma. Sí, nosotros, de hecho, la campaña, nosotros llevamos trabajando esta alcaldía 10 años, y nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer en materia de planeación, y es que nosotros en esa materia queremos que la gente participe en la construcción del plan de desarrollo, queremos que la gente participe en su ordenamiento territorial, pero que lo hagan en serio, porque es que ahí se define la vida del municipio en estos cuatro años, en el plan de desarrollo, y ahí se define la vida del municipio y su ordenamiento, su organización para 12 años, o para 30, o para 50 años, por eso hay que estar muy pendientes en esos espacios de participación, y hemos abierto todos los espacios, incluso reformamos el Consejo Territorial de Planeación, el municipal, ¿por qué? Porque nunca había quórum, entonces simplemente lo dejamos a nivel de instituciones, casi que lo redujimos en un 50%, y mire que el nivel de participación ha sido bien interesante, ha sido un proceso de socialización bien importante, tres días dedicados a que la comunidad venga, revise, diga, quite, ponga, y así lo han hecho. Y sí, exacto, sí se recibió gente que diga al menos por escrito, yo dejo mi inquietud. Por escrito, de manera verbal, lo han manifestado, hasta errores de ortografía, de puntuación, de falta de palabras, pero la gente se siente partícipe en el proceso de plan de desarrollo. Ayer precisamente pidieron una mesa especial de trabajo, la discapacidad, en horas de la tarde, y realizamos la mesa de trabajo, hablamos con ellos, las juntas de acción comunal pidieron seis sesiones especiales, y sí han hecho las seis sesiones en cada uno de los sectores de la ciudad, y han participado. ¿Qué es lo bueno de eso? Que la gente hace una lista de necesidades muy grande, muy grande. Todos tenemos algo de necesidades. Muchas necesidades, hay un listado de necesidades muy grande, lo que pasa es que el municipio no tiene para cubrir todas las necesidades. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Que la gente misma diga lo más importante o la prioridad es esto. Exacto. Y decirles, aquí hay un peso, díganme qué hago con ese peso, y la gente elige qué hacer con ese peso. Seguimos con lo de presupuestos participativos. Sí, vamos a trabajar presupuestos participativos, la idea es aumentar el porcentaje en esa participación un poquito, y que la gente decida, con lo poquito que hay, qué podemos hacer, qué podemos hacer. Eso es lo importante, y la gente empieza a apropiarse de esos procesos. Nos preocupa, por ejemplo, de todas las socializaciones que hemos hecho, la verdad que es lo más difícil para nosotros, y que tenemos que centrar mucho lo que es el trabajo social, de infraestructura, y todo el trabajo de la ciudad, es en el sector occidental, especialmente porque la situación es bien complicada, bien complicada. Casi que el concepto que nosotros tenemos de unidades de orientación escolar en los colegios, vamos a tener que cambiarlo y reforzar, ya no la unidad de orientación escolar en el colegio, sino en el sector con la familia, con la familia trabajando. Porque es el foco donde nosotros debemos trabajar. No vamos a soltar los colegios, no, pero sí vamos a focalizar más el trabajo en el sector occidental, porque es bien importante que trabajemos de manera directa en el entorno. Bueno, doctor Paulito, yo quiero agradecer que de verdad con usted podemos charlar muy bueno, y que realmente tenemos mucho tema para hablar. Cuénteme ahora, todos estos son proyectos, todo esto va caminando. Se atraviesa algo como fue la denuncia de doble militancia. No puedo dejar pasar el momento de preguntarle. Esa persona, bueno, sea quien sea, tiene su derecho de hacerlo, por constitución no lo permite. Pero, ¿qué bases tomó él para hacer esa denuncia? ¿Cómo la ve usted? Yo no la veo complicada. Bueno, no saben esto, pero hay que asumir con seriedad. Porque en la calle ya dicen, toca elegir alcalde. Ya le preguntan a uno. No, yo no creo. Yo no creo, Orlandito. O sea, ese señor está en su derecho, así como estaba en su derecho el que solicitó la nulidad de mi inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral les dijo, no hay ninguna razón. Pues simplemente ¿qué hicieron? Pues esperaron que yo saliera elegido, que tuviera la credencial para demandar la nulidad de mi elección. Y lo hicieron. ¿Cuál es el argumento que desgrimen ellos? Que yo estoy en doble militancia. ¿Por qué he estado en doble militancia? Porque yo era yo era militante del Partido Conservador. Yo no voy a negar eso y todo el tiempo estuve ahí. Sin embargo, yo presento mi renuncia al Partido Conservador. ¿Usted renunció? Claro, yo presenté mi renuncia. ¿Ante quién? Pues ante el directorio municipal, que es mi autoridad respecto a la competencia municipal. En todas las reuniones que hicimos previas a definir si había o no había consulta dentro del Partido Conservador, en todas, absolutamente las como tres, cuatro reuniones, yo les manifesté que si íbamos a hacer proceso de consulta dentro del Partido Conservador, yo renunciaba al partido, me salía del partido y hacía otro proceso. Eso le consta a todo el directorio municipal, le consta a los precandidatos, me vieron haciendo un proceso diferente, no participé en la consulta, pedí el aval de cambio radical, me dio el aval cambio radical. Esa es una situación de renuncia tácita. Si yo le pido el aval a cambio radical y él me lo otorga tácitamente, salgo del otro, ahí está mi voluntad. Ahora, el hecho de haber recogido las firmas que recogió, no tiene ningún inconveniente porque usted no las presentó, ¿no? No, y el lío no es por las firmas. El lío era que porque era conservador y aparecí con el aval de cambio radical. Y de opción ciudadana. Y de opción ciudadana. Pero yo en ningún momento intervino, interferí en el proceso del Partido Conservador, lo respeto mucho, tengo amigos ahí, todo lo que ustedes quieran, pero yo renuncié al partido, yo hice mi renuncia. No, yo no creo que después de prepararse usted 10 años para ser alcalde, se fuera a cometer un error de pronto de ese tamaño. Miren, y hay una cosa tan sencilla y es que el hecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental y es un acto de voluntad muy grande, de voluntad, es de la total libertad de usted, de decir dónde quiero o no quiero estar. Yo no tenía, no era parlamentario, no era diputado, no era concejal a nombre del partido, luego no tenía ese tipo de obligación de hacer una renuncia formal ni con 12 meses de anticipación. No, yo no tenía ninguna condición que me obligara o me atara a haber hecho un proceso previo al momento de la elección, no. ¿Usted ya contestó la demanda? Sí, sí, ya contesté la demanda, pues allí presento mi renuncia, muestro la renuncia, señalo las circunstancias en las que trabajé, pido unas pruebas testimoniales del directorio municipal, de las personas que participaron como candidatos en el partido conservador, a ver si a ellos les costa o no les costa que yo renuncie y dije todo este proceso. Miren, Tunja era un hecho notorio que Pablo Cepeda no iba por el partido conservador, era un hecho notorio, todo el mundo lo sabía. Luego, ¿qué ventaja le saqué yo al partido? Ninguna. Ninguna, sí. Ni se esperó a última hora a la consulta, así, no, yo no voy ahí, más bien voy a hacer lo mío, no, usted inició mucho antes porque la consulta fue en abril. La consulta yo no recuerdo cuánto, no recuerdo tal vez mayo o abril, sí. Usted ya en febrero ya estaba recogiendo firmas. Yo estaba recogiendo firmas, yo les dije, si ustedes, lo que ustedes les decía yo en las reuniones, yo no puedo esperar más tiempo aquí que ustedes me definan o no me definan si me dan o no me dan el aval. Si ustedes ya no me lo dan hoy, yo arranco mi proceso porque estoy demorado. Y así lo hice, no me dieron el aval, yo arranqué mi proceso. ¿Cuándo sabremos la respuesta a eso? Yo estoy esperando, estoy esperando que nos llamen a una audiencia, debe haber una audiencia, un fallo, deberá haber alguna segunda instancia, esperar de ahí si nos toca. Lo único es que tenemos alcalde para rato. Sí, bueno, pues le vamos a ver hasta dónde. 4 años. Vamos a ver. Doctor Pablo Verdad, muchas gracias por habernos recibido, pues como a todos mis invitados les doy el minuto para que algo nos quedó por contar, pues hagámoslo de una vez para despedirnos, por supuesto, e invitarlo para una próxima ocasión en el programa de la entrevista. Sí, a los tunjanos, pues darles toda la tranquilidad de que hemos querido hacer las cosas muy bien, que lo hemos hecho con responsabilidad, que no faltará que tengamos algún tipo de tropiezo, algún tipo de error, algún tipo de dificultad, pero es normal en estos momentos de arranque. Les pedimos a todos los tunjanos su comprensión porque, pues como todos, nos estamos ajustando, hay unos procesos que venían, que tenemos que empatarlos, hay unas maneras de administrar que son diferentes, que tenemos que volver a empatar, que presupuestalmente no hemos sido tan ágiles porque por las circunstancias normales en el cuidado que debemos tener en el manejo del presupuesto, pero que lo hacemos con ese mismo sentido inicial de nuestra campaña y es trabajar por la mayoría y en las obras que impacten a la mayoría. Eso es lo que queremos para la ciudad y por eso a veces sacrificamos circunstancias particulares y personales para tener unas posibilidades mayores para la ciudad. Bueno, pues agradecerle al doctor Pablo que nos haya recibido y a ustedes invitarlos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.